hola chicos qué tal bienvenidos a stc el día de hoy jugaremos con nuestro amigo mario 3d world veamos en qué nos quedamos como marito claro estamos en digamos que en la etapa de cristal o de hielo tenemos que ver ahora que adicta nos tocará liberar acabo de ganar un nuevo sticker de la edita amarilla llorona nada más no hay nada de nuevo me gusta hacer eso a ver no me dio mucho más que un sticker veamos 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 30 estrellas si se ve buena idea y aquí ya no me regalé nada porque ya lo pasé tampoco la verdad que me da un poco de miedo pero vamos a ver aquí el mundo 3 a cámex en el camino y okidoki a ver quién le regalan pues es que debe ser el hijo hechicero de koopa está bien era así la cosa no recuerdo los que recuerden a este personaje el enemigo me refiero a ver déjenme sus comentarios o es que quizás no es hijo de koopa o hijo de bowser o es algún otro personaje que no recuerdo no recuerdo muy bien mario que más tenemos ahora no recuerdo muy bien me regalan una estrellita más jajaja 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 que mundo es este en la laguna de las tuberías pero decía wow si okidoki seguimos con Mario ¿Puedes...? ¿Okiroki? Ah, ¿no puedo escalar? Sí, sí se puede. Pero que tengo que pasar un buen ángulo. Ay, qué rica vida. Yo también quiero así, estoy en el agua. Con el flotador quiero verme dormida. Como una vellena. Vamos. Guau, qué buena vida, de verdad. Miércoles. ¡No puede ser! ¡Me maté! ¡Está pronto! Bien. Ya sabemos cómo va esto, así que con cuidado. No me puedo desfiar tanto de estos dormilones. Vamos. A ver, ¿qué me toca? ¿Qué me toca? Ok. Una flor. Ah, la tubería. Vamos. Vamos. Muy bien. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Son los moraditos. Otra tubería. Ay, no. No, casi me va. No. No. Era un super pez globo. Si no me equivoco. Esto vería es un poco raro. No, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No se ve. Ah. No te vayas, Flor. A ver. Hay que simplemente ser bien cuidadosos Con este poder Creo que puedo pasarla más fácil A ver que tal Muy bien, tengo un par de relojes No gano mucho tiempo con los relojes Creo que solo me regalan un par de segundos Un segundo más de vida ¿O me he equivocado? Oh, bueno No, no hay nada Bueno, vamos nomás Como se pueda Muy bien Una más para el equipo de Mario Oigan chicos, no olviden suscribirse a nuestro canal STC Regalarme un me gusta por nuestro amigo Mario Y activar la campanita de notificaciones Así no se acordará ninguno de nuestros videos A ver que nuevo, que nuevo, que nuevo que hay No sé cuál es una pista de Mario Kart A mil por hora ¿Manejaremos? Bueno, pasaremos a Luisito Muy bien No es una carrera Bueno, o sea, sí Pero no es con autos, automóviles Lo siento Luis, te maté Ya, muy bien La bendición, la bendición Eso, la bendición de ladita Ahora sí Ahora sí, corramos Eso Ay 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 No puede ser Pobre Luigi Creo que le dolió caer Lo siento Luisito Y eso que le tengo cariño a Luigi ¿Cómo sería si no le tuviera cariño al pobre Luigi? Ay, ay, ay Wow A ver, ¿dónde nos transporta? Perfecto Seguimos con el recorrido Ahí está Moneditas, moneditas No hay moneditas Oh La respaladera Wiii Bien Sigamos, 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 sigamos Sigamos, sigamos, sigamos Ay, ay, ay Por si acaso Wow ¿Dónde me mandó? Ah Bonetito Oh, una estrellita Media estrella Media estrella Vieron que parecía solo media estrella, ¿verdad? Creo que me salió bien de loco Ja, ja Eso Un sellito A rebelarnos Wiii Ay, 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 ay Wow Me salió por un pelito Ja, ja Sigamos Wiii Eso No hay nada que envidiar a Quicksilver, ¿ah? Wiii Es lo máximo Eso Misión lograda Muy bien Ahí están mis porristas Las haditas Muy bien Me ganan ese que ruego Ah, el conejito Muy bien Sigamos Una estrellita más Oh, ahí tenemos un bonus A ver, a ver, a ver A ver si podemos ir Ahí está Perfecto ¿Qué tenemos de premio, muchachos? Estamos en el casino De Luigi 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 Pigotudo Oh Muy bien Tengo un punto Ya Bueno Algo es algo Hubiera sido bueno Atinarle siquiera a tres Ahora Se la pasamos Bueno, vamos El valle de las cascadas Es turno de Bueno, sí Vamos a probar Que tal nos va con la princesa No hay que fiarnos Tal vez No es tan rápida Pero Creo que tiene otras habilidades A ver Bien Qué gracioso Vieron que se le amarró El cabello Agarrando La flor Es un nuevo look Es un look Más rebelde Princesa Vamos Necesito más vida A ver si me mandan algo bueno No Wow Ah, sí puedo chancarlo No Es un poco difícil Tengo que llegar A esto De esta manera Ahí Ahora sí Ya Abrí un nuevo camino Ay, ay, ay No No puede ser Vamos, vamos Soy una pequeña Princesita Ahora Es demasiado chiquita Siento pena Wow 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 Bien Un estreito nueva Vamos princesa Tienes que sobrevivir Listo 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 A ver Que no son bonitos Wow Wow Vamos a ver Así Ya me veía En el otro mundo Bien Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí No No Es un corte No Tenemos que regresar Eso Se supone que con este Especie de puente Bueno Nos tiraremos Ah Me las jugué Pero menos más lo hice Wow La verdad que no le encuentro Mucha gracia a la princesa Pero no me está yendo Bueno Menos tan mal Como Pensaría Que Que me pasaría esto Ay, 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 ay Ay, ay Ay, ay No puede ser Que chiquita A ver si A ver si A ver si Por favor Me regalan una vida Vamos Quiero crecer Quiero crecer Vuelve Justo Wow Vamos 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 Listo Misión Misión cumplida Misión real Cumplida Wow Subo Complicadito Acabo De ganar Una Avejita Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Dónde me lleva esto? A ver El señor Honguiño A ver Sorpesarán La chiquita Que difícil Bien Bien Ay 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 que graciosa Me veo así Nos vamos Gracias Toad Ahora Veamos ¿Qué hay de nuevo Viejo No Se abre algo nuevo Por aquí Oh No me dejan Pasar así Aquí se encuentra La Miren Ahí está Eladita azul O morada Pero vamos a cambiar De personaje Sí 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 Regresamos Con nuestro amigo Mario Nuestro amigo Mario El tejón Gotudo Un momento Un momento de rescatar A la pobre Arita Hay una estrella No puedo perderla No puedo perderla No puedo perderla No 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 Diablo Casi Ni la Cuento Ahí voy Ahí voy Vamos 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 No Tiene la estrella No Y una estrella Miércoles No puede ser Vamos Vamos Ajá Me acabo de transformar Estoy bastante Protegida Estoy en una especie De búnker Personal Wow Wow Ahí quedó Perfecto A ver Sí Creo que fallé Creo que debí elegir Otra habilidad Bueno Wow Oigan Estos Super Super Torpedo No No perdonan Ninguna No Bien Ahí está Ahí está Ahí está Tengo Una estrellita más Y Tenemos Ok No les vamos al otro lado Oh Veo aquí A un Hijo de Bowser Parecía Hay otro abajo ¿Vieron? Pues el mismo Esa sí es la hija de Bowser Y tiene un shuriken Sabe pelear La pequeña Wow Ay no No Mariela 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 Ega La puede Arribar Qué bueno Por mal Ahorita Soy Nacero Chiquito Ya te vi Adita Ya voy Ya voy Ya voy Déjame agarrar Estas moneditas Espera Un momentito Ahí voy Fuera Abajo Muy bien Misión cumplida Chicos Una nueva Adita Liberada Es la Adita Azul O Es la Adita Azul Como será Muy bien Me gané algo más Quiero ver Quiero ver Quiero ver No Simplemente Ya tengo 43 estrellitas Qué nuevo mundo Se abrirá A ver Eladita Azul ¿Dónde? ¿Aperturó? Ah, en la tubería Claro Vamos a la tubería Vamos ¿Hasta ¿Hasta dónde Nos lleva Esto? Eh Es un mundo De hielo ¿Amen? Ay, ay, ay ¿Dónde me metí? En la cara De Bowser Creo que tengo Que tener cuidado Oh, oh Por lo visto No puedo pasar Al siguiente nivel Si no, paso por acá Bueno Deseenme suerte Chicos Batalla contra Su serpenteza Ni hablar Mario es Mario Con esta Hay que pasarla Rivotudo Necesitas crecer Si no Vamos a estar En grave peligro Bien Perfecto Lo que necesitaba ¿Dónde me lleva esto? Pero Serpenteza Claro Serpiente ¿Qué será? La serpiente De Bowser Pero serpenteza Como realeza ¿Cómo así? Es una serpiente Entonces real Ok Oiga Una campanita Perfecto Podría enfrentarlo Con Eso Si se puede Si se puede Si lo puedo Rasguñar Eso Se gustó Creo ¿No? Oh Ya lo molesté Otra campanita Otra campanita Bien Muy bien Oh oh Se molestó De nuevo Maldita serpiente El serpiente Gordo Encima Bien Con tres golpes Era más que suficiente Muy bien Agarramos las moneditas Todas las moneditas Que podamos Moneditas 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 Ahora sí Te tocó el turno Estrellita verde Muy bien Ahora sigamos El recorrido Un reloj verde Me da más tiempo Por lo visto Muy bien Vamos Perfecto Misión cumplida Bien hecho Gato bigotudo Wow Ahora sí Me sacan ese corcho Por favor Quiero pasar por ahí El corcho señores Muy bien No hay nada más Bueno vamos a ver Que hay por aquí Ajá Esta es zona Desértica ¿Verdad? Hay un hadita De color Marrón ¿Sí? ¿Será? Ok chicos Yo creo que Sí Hasta aquí Nos quedamos muchachos Espero les haya gustado Este video Y espero Nos sigan Siempre No se pierdan Los siguientes videos Chicos Los espero Chao No se pierdan Blitz B vem todo